Los hijos que estén presentes pongan toda tu atención Mi madre cuando durmía me daba muchos condenos con cariño Me decía no me hagas tanto desprecio Me acuerdo que me decía cuando me salía a pasear No te vayas a tardar, no acortes la vida mía Que se ha de llegar el día que de mi día te acordás Pobrecita de mi madre con que lástima murió Pobrecita se quedó en el sueño más profundo Pero desgraciado yo que quedé solo en el mundo A llorar mi soledad, uso de su sepultura Oh Dios mío de ansiedad, mira mi triste amargura Cuando yo me emborrachaba mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba ella se ponía a llorar Y si algo me pasaba ella me iba a consolar El hijo del marido pierde la honra y el decoro Miren todos mis amigos estas lágrimas que lloro Esas lágrimas que lloro no las lloro por cobarde La lloro porque me acuerdo los consejos de mi madre Del cielo cayó una flor que en el viento deshojé Para todos mis amigos el huérfano les da